Hoy, en Iruña, volvemos a reiterar una cuestión que desde nuestro punto de vista es importante. Cuando entraba aquí, estaba lloviendo. Calerría Bildu también ha traído la lluvia, anafarró. Y además, creo que eso ha empobrecido un poco los actos que tenía la derecha autóctona y la derecha estatal aquí cerca. Así que se han mojado. Por lo tanto, estos señores que han venido hoy aquí, junto con otros, están tratando de hacer una cosa de la que nosotros y nosotras tenemos que huir permanentemente. Que es una cosa para nosotros muy grave, que es degradar el debate político. Degradar el debate político no nos hace mejores como país. Y no podemos entrar a ese debate degradándolo todavía más, porque esa degradación empobrece al país. Nos empobrece a todos y a todas. Empobrece la cultura política del país y además cimenta una cultura de no soluciones y una cultura de empobrecimiento general de la gente. Seguirles el juego es contribuir a empobrecer el país en términos culturales e intelectuales. Es du hori sekulan egingo. Badira batzuk lokatzetan nahi gaituztenak. Eta gu es gaude lokatzetan. Gu soluzio bidetan gaude. Guk soluzio biden inguruko estabaidak eta proposamenak nahi ditugu. Es lokatzat. Pero en todo caso, y aprovechando la cercanía con la que han estado los que dicen que respetan mucho a Navarra, pero no le dejan a Navarra decidir libre y democráticamente. La diferencia entre ellos y nosotros es, entre otras cosas, que nosotros no solo amamos profundamente a Navarra, no solo la defendemos, sino que decimos que los navarros y las navarras son las que deciden todo sin límites. Tanto su relación con el estado como su relación con el resto de territorios del país. Ellos lo que plantean es la sumisión de Navarra a los dictámenes de un estado que es el estado español. Pues bien, a esos que han venido hoy y que sé que han hablado de mí, mal por supuesto, un honor, me preocuparía más que hablaran bien. Lo que les quiero decir sin alterar el tono de la voz, sin subir el tono de la voz y sobre todo sin perder la sonrisa, sin perder la sonrisa a los ayusos, a los adaneros, a los sayas y a los feijó. Nosotros y nosotras vamos a ser decisivos, decisivos en muchos ámbitos. Si de nosotros y nosotras dependen, ustedes no van a gobernar una sola institución en Euskal Herria, ninguna, ninguna.